Hola amigos, bienvenidos a una sesión más de Aprende con Sonia. Hoy dedicaremos la clase a la prehistoria. La prehistoria abarca el tiempo transcurrido entre la aparición de los primeros homínidos hace unos 4,4 millones de años y la invención de la escritura hacia el 3.250 a.C. Los homínidos se diferenciaron del resto de grandes simios por un conjunto de cambios biológicos, el modo de caminar bípedo, el pulgar de la mano y el aumento del tamaño del cerebro y del cráneo. Los homínidos adquirieron sus rasgos propios en un largo periodo de evolución. Este proceso, denominado proceso de hominización, comenzó en África, en una fecha imprecisa que los prehistoriadores sitúan entre los 4,4 y los 7 millones de años. ¿Sabías que los primeros hombres vivieron en África? La prehistoria se divide en tres etapas, paleolítico, neolítico y edad de los metales. Durante el paleolítico, los seres humanos eran nómadas, es decir, no vivían en el mismo sitio, se desplazaban a distintas zonas en busca de caza, pesca y otros alimentos, eran cazadores y recolectores. Se organizaban en tribus y vivían en cabañas o cuevas naturales que decoraban con las famosas pinturas rupestres, que representaban escenas de caza. En el paleolítico se descubrió el fuego y se construyeron las primeras herramientas de piedra. De ahí viene su nombre. Paleolítico significa piedra antigua. Estos primeros hombres fueron perfeccionando sus herramientas. El fuego permitió obtener luz y calor, utilizar el interior de las cuevas, asustar a los animales salvajes, cocinar los alimentos y secar las pieles. Así se inicia la etapa del neolítico que significa piedra nueva. El neolítico surgió hacia el 10.000 a.C. con el inicio de la agricultura y la ganadería y finalizó hacia el 4.500 a.C. cuando empezaron a trabajarse los metales. En el neolítico, la economía pasó a ser productora. La agricultura nació al observar que las semillas que caían al suelo originaban con el tiempo una nueva planta y se basó sobre todo en el cultivo de cereales como trigo y arroz. La ganadería surgió de la costumbre de encerrar animales, ovejas, cabras, cerdos y bueyes, encercados, para tenerlos como reserva de carne por si escaseaba la caza. Al cultivar la tierra y tener sus propios alimentos, ya no necesitaban desplazarse, por lo que se convirtieron en sedentarios. En el neolítico tuvieron lugar los primeros asentamientos que construyeron en zonas fértiles donde había mucha agua. La necesitaban para regar y para que los animales pudieran beber. Los cultivos empezaron a dar muchos frutos y los animales a tener crías. Gracias a esto, la población empezó a crecer. En el neolítico se descubrió la rueda, que sirvió para hacer más fácil las tareas agrícolas. También aparecieron otros inventos geniales, como la vela. La vela se usó mucho para los barcos y transportes marítimos. También se utiliza en la actualidad. El comercio se desarrolla gracias a la invención de la rueda y la vela. Los instrumentos del neolítico siguieron siendo en su mayoría de piedra, pero adoptaron una nueva forma de trabajarla. El pulido, que eliminaba las rugosidades y la hacía más resistente. Con esta técnica se hicieron nuevos útiles necesarios para realizar las tareas agrícolas, como azadas para cavar la tierra, hoces para segar los cereales y molinos de mano para moler el grano. Los inventos principales de este periodo fueron la cerámica y los tejidos. La cerámica se fabricaba a mano con barro y después se cocía en el fuego. Se utilizó para almacenar y cocinar los alimentos. Los tejidos, elaborados con lino o con lana, se tejían en telares rudimentarios. Los seres humanos seguían progresando y empezaron a construir armas y herramientas de metal. En este momento termina el neolítico y comienza la edad de los metales, que supuso toda una revolución. Las herramientas de metal eran más resistentes que las de piedra. Con estos nuevos artilugios, los hombres podían cazar y cultivar la tierra de una manera más fácil. Esta mejora en la agricultura y la ganadería hizo que hubieran más alimentos y por ello aumentó de nuevo la población. En este periodo se fueron descubriendo metales como el cobre, el bronce, el hierro e incluso el oro. La artesanía y los transportes también mejoraron mucho y así fue creciendo el comercio y el trueque, intercambio de productos. La necesidad de comerciar trajo consigo el desarrollo del transporte para trasladar los productos de un lado a otro. La prehistoria terminó con la llegada de la escritura. Como sabes, la aparición de la escritura marcó el paso de la prehistoria a la historia. Antes de la escritura se recurría a la memoria o libro oral. La escritura la inventaron los sumerios en Mesopotamia hace unos 3.500 años antes de Cristo. Gracias a ella se pudo organizar el comercio, archivar la información, consignar las leyes, impartir órdenes y preservar la historia, las costumbres y las tradiciones. Hasta aquí la clase de hoy. Espero que hayas disfrutado de la prehistoria. Nos vemos en la siguiente sesión de Aprende con Sonia. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube Aprende con Sonia o seguirme en redes sociales como TikTok o Instagram. ¡Hasta luego amigos!